hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante un nuevo tutorial de hidronier cómo conseguir la caña de pescar nivel 2 no la podemos comprar para ello lo único que podemos hacer es pescar el que tenemos que conseguir una gamba una gamba así que vamos a hacer nuestra caña y nos vamos a poner a pescar como como locos a ver si conseguimos sacar una gamba la verdad es que he sacado una plaza que en el mar que lo lógico las gambas tienen que en el mar no en el río así que voy a probar aquí un par de veces a por cierto tiene el truco esto si queremos lanzar más lejos más cerca tenemos que subir y bajar el cursor fijaos y está lejos nada vamos a probar vamos a probar en el río o sea en el mar a ver si conseguimos sacar ese langostino o gamba no sé no sé exactamente lo que es pero dice que no le demos importancia porque como no se nota la diferencia da igual ya os digo que estuve pescando pues como una hora y saque unos 500 o 600 monedas en en pescado hay dos tipos de pescados en hidronier los raros y los normales los que sacan normalmente son los normales los raros pues es la gamba el tiburón ese tipo de pescado es raro y cuesta más sacarlo lo que no sé es que tendrá que ver el tiburón la caña y cuando tenga una caña mejor no sé cómo irá la cosa pero bueno esto es cuestión de ir probando y probando hasta que al final saquen la gamba cuestión de entretenerse lo bueno es que como tienes tu mira funcionando pues no te preocupan mucho ya que ya que al mismo tiempo que estás pescando pues está produciendo dinero y eso mola ah eso a que no lo saco a que no saco la gamba fijaos la colección de pecado que tengo ya y ahora la gamba ahí está sí señor como podéis ver tenemos aquí es como una gamba pero nadie sabe la diferencia con esto vamos a conseguir la caña del nivel 2 sí señor así que vámonos aquí fijaos tenemos que ir adentro y tachán caña de pesca floja caña de nivel 2 es un poco floja pero es un paso adelante respecto a la anterior caña y ya tenemos la caña de nivel 2 ole 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 y nada más gente espero que os haya gustado este pequeño tutorial de iron y ya sabéis cómo conseguir la caña nivel 2 ya para que haya nivel 3 nos va a hacer falta un pez más raro es un lenguado o un pez lo bueno o sea habrá que ir pescando 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 hasta conseguirlo bueno gente dejadme un buen like comentarios y suscribiros al canal bye bye y y Gracias por ver el video.